bienvenidos al salvador tvs espero que te guste este vídeo que compartas de like y te suscribas si no estás suscrito te hacemos la invitación y que continúe este vídeo porque son hembraten y unas grandes cosas les dicen más o menos ha estado a la venta calmada así es que hoy si ha estado siendo demasiado norte porque no se miren le salió defectuoso el miren y eso y esa es perdida wow miren está comido de la luna está comido de la luna esto es un misterio de la naturaleza y la carne wow miren como te explicas vos que un animal se meta ahí adentro de ese hueso duro entonces es un misterio le llaman comido de la luna es cuando la luna está sazona hace esto oh ya cuando la luna está sazona se pasa de esta otra no todos no todos solo lo hace el cielo solo lo hace un coco por cada palo un coco por cada ahhh buena maquina muchachos que a veces son misterios oigan bien, que me siento? vos ya sabes cuando un poco sale si? de la luna toma hueco hasta la luna tiene su deseo de coco muchachos señor dame el culito, no moleste porque le dicen culito a esta cosa? a mi le llamo jajajajaja este si es culito pero como asi le llamo salvadoreños somos y siempre agarramos las cosas a mal si o no? si somos nosotros enfermos de la mente este es la coca hace poco pasaron unos ciudadanos alemanes de veras? dice que en Alemania no hay arbol de coco no hay? dice que en Alemania no importan el coco importan el coco de... solo las bolitas vale 7 euros un coco buena gana y cuanto sera en dolares? 6 dolares rey no demasiado esta como en Estados Unidos que un coco vale 5 dolares supuestamente? si? o mas? O sea que nosotros vamos a ser entregados. Tenemos esa bendición, por ahora dicen muchos salvadoreños, tenemos muchas bendiciones. Y todavía busque el coca, tiene aproximadamente 10 minerales. Y uno de esos minerales es el zinc. El zinc, y eso que es? El zinc es para el sistema de minerales. Oh, es para el sistema de minerales, wow. Es fortalece el sistema de minerales, puede saber que es para los demás. O sea que en pocas palabras, tiene muchas cosas, no lo armamos tan fácil, por eso. Y aparte tiene calcio, cósforo, wow, de todo, todo lo que tiene un cósforo. Es una fruta muy clara. Si, y como hay personas que no les gusta, a mi, yo soy poco para comer eso. Me dijo una señora, usted me dijo, no te ha puesto a pensar, no, como es que sucede eso, que el agua nace adentro de eso. Ay, si es cierto. A ver. Si el esta... Arriba. A 10 metros de altura. Si. Y como el agua llega de abajo. Ajá, eso de verdad, y ese será? Por que será vos? Como será esa cosa? Ciencia. Si. Eso quiere decir que no es la ciencia. Dios, pues claro. Jajaja. Así que nos vamos a ir dejando con este pequeño video. Bendición para todos, cuídense. Chao, chao. Con piquete o sin piquete? le dijo aquel. Jajajaja. Como lo quieres? Con piquete? le dijo. Como a quien le da al cliente lo que quiera. No, 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 no. Si, nunca te ha golpeado la mano sacando así? No, no, no. No? Bueno, ok. El que puede, puede. Y el que no, no. Ya está con los dientes. Hay que tener cuidado. Y la paleta vos la mandaste a hacer? No, ya vienen, que vienen de Nicaragua. De Nicaragua vienen las paletas. Hey, saluditos para los de Nicaragüense. Saluditos para los de Nicaragua, verdad? París, París, París. Como está la venta vos? Ese es uno. Pues la gran madre que era. Coco. Miren. Es para hacer fresco. Coco. Coco. Porque hay unos que les dicen. Hay unos cocos que son bien grandes. Pero no me acuerdo como les dicen. Cocada o Coco. No sé como les dicen. Como? Cocas. Por que les dicen cocas? Son hembras? Wow! Son bien grandes. Imagínense. Aguilar. Aguilar. Miren todos. Aguilar, agüilar.